Ya ha sido 2 graditos, venga. Muy bien, pues el flightavia 221, report speed. We are making 180 indicated, flightavia 321. Thank you. Vale, pues venga, pues la ILS 01 left, la ficha del 1101, la frecuencia sería 199, la tengo ya en mi caja. Final course 004. Y Ampere 162, clear direct, Sierra Alpha 630. Después tenemos, debemos estar a 1370 pies a 4 millas, decision altitude 2099, 299 pies, output elevation 138 pies, vamos a interceptar a 2500, tenemos que ir a 160 como mínimo, hasta la milla 4, y Mr. Pro, Charac, climb, start ahead, hasta 600 o la milla, 1,7. Whichever is later, and then turn left, track 328 degrees, climbing 1500. Muy bien, y por lo que es el runway 01 left, saldremos por Yankees 7, Yankees 5, Yankees 7, y vamos por Yankees Osulus, ya para nuestro stand. Ah, vale, cortito. Y con un bien todo de 7 nudos, este es el peso que nos toca. Sí. Pues 110, ponemos, ¿no?, de B-Ref. Flightavia 321, when ready, descend, flight level 150. When ready, descend 150, flightavia 321. Muy bien, pues ya empecemos a descender, 150, descent, check y check, perfecto, top of descent. Top of descent. Pues venga. ¿仍umba. Man 20, gota. Vamos, ¿no?, y vamos, directo.